de la salud en Nueva York, New Jersey y Pensilvania, con el moto Decida Ser Saludable, convirtiéndose así en una organización modelo en esta área triestatal. No solamente en apoyar a nuestros profesionales de la salud, sino también en educar y prevenir enfermedades en nuestra comunidad. APSI, en 28 años, ha organizado más de 175 ferias de la salud y ha atendido a más de 150,000 personas. Más de 3,000 profesionales en estos 30 años de servicio han recibido orientación y servicio de nuestra institución. Actualmente, con 800 miembros activos, más de 450 médicos han obtenido su licencia de medicina y más de 1,800 profesionales se han certificado en el área de Medical Assistance, Fleboromy y Electrocardiograma. Ahora les voy a hablar del movimiento de votantes dominicanos. Fue fundado en la ciudad de Puerto Amboy, New Jersey, en el año 2008, integrado por profesionales y líderes de diferentes ciudades y diferentes estados de Estados Unidos. Se estableció como una organización de empoderamiento político de nuestra comunidad. Fueron sus fundadores el señor Porfirio Enríquez, Rafael Cava, doctora Carmen Cecilia Ramírez, doctor Ricardo Coradín, ingeniero Franklin Peralta, doctor Aritmides Restituyo, entre otros. Su misión principal es organizar campaña para registrar nuevos votantes, tanto para Estados Unidos, así como para la República Dominicana. Segundo, crear conciencia sobre la importancia del voto. Tercero, organizar debates públicos con los candidatos enfocados a tópicos de interés para nuestra comunidad. Cuarto, endorsar candidatos los cuales se identifiquen con nuestra misión como comunidad. Quinto, organizar actividades de recaudación de fondos para los candidatos los cuales apoyen a nuestra agenda. Muchas gracias por su atención. Excelente. Gracias, doctora Carmen. Debo recordarles a todos que nuestro objetivo principal de esta noche con este debate que hemos organizado es el empoderamiento de la comunidad dominicana a través de las propuestas a los candidatos a las posiciones electivas convitas a las elecciones dominicanas a celebrarse el próximo 5 de julio del 2020. Nuestro propósito es puramente informativo y educativo. Y debo recordarle a cada uno de ustedes que es un deber de nosotros como ciudadanos ejercer el voto. Para informarse de los centros o puntos de votación, le enviaremos viajar un link donde ustedes podrán. Nuestros invitados en el día de hoy tienen el objetivo de llenar algunas inquietudes que tienen las personas sobre lo que es la función y qué irán a hacer ellos cuando ocupen el cargo. Puedo decirles brevemente que la función que desempeña un diputado en Ultramar es, le diré que la Constitución Dominicana establece que en la Cámara de Diputados deben de haber siete legisladores o diputados que representen fuera del país a los dominicanos en el exterior. También puedo informarle, para darle forma a este proyecto se creó la ley 136.11 que tenía por objetivo regular el voto de los dominicanos que recibían fuera del país. Para hablar de sus propuestas y algunas preguntas del público virtual, tenemos la participación de algunos de los aspirantes a este cargo de diputado de Ultramar. Tenemos a la señora Rosy García, representante del APD. Tenemos a William Terrero, de Alianza País. Tenemos a Germán Ramírez, del Partido Reformista Social Cristiano, al señor Norberto Rodríguez, del PRM, al señor José Cabral, del APBD, a Maggi de León, la Fuerza del Pueblo, Cirtilo Moronta, del Partido Reformista Social Cristiano, Carmen Catalá, del Partido Reformista Social Cristiano, Eli Dalmonte, del PLD, y Rafael Pérez Silván, del Partido Nacional. Tenemos también a Fausto Echavarría, del Partido Frente Amplio. Debo informarle que la señora Iris Ramírez, que representa al PRM, el señor Yomare Polanco, al PLD, y el señor Franklin Cruyón, pidieron excusa por no poder estar presente esta noche. Para presentarte y contestar alguna de las preguntas que le estaré realizando, las cuales serán las mismas preguntas para cada candidato, y tendrán cada uno el mismo tiempo para contestar sus preguntas. Al final, cada participante tendrá la oportunidad de contestar las preguntas que le harán los invitados a través de via chat. O sea, las preguntas no se realizarán levantando la mano. ¿Me escuchan? Sí, se oye ahora. Sí. Le decía que las preguntas no se realizarán levantando la mano, sino por la escritura a través de via chat. Vaya a hacer una pregunta, que ponga su nombre y su número de teléfono, porque es la forma de que si le hace una pregunta a un candidato y no tuvo la oportunidad de contestarle, pues vamos a asumir que este candidato le contestará su pregunta a través de via chat, aunque no estemos ya en el debate. para empezar esta noche, yo quiero darle la oportunidad al señor Pausto Echavarría, que es la primera persona que vamos a llamar para que esté presente, por favor. Y al mismo tiempo, cuando él termine, le hará unas cuantas preguntas. ¿Presente aquí? ¿Señor Echavarría? Sí, presente. Sí, adelante Echavarría con su introducción de su background. Bueno, nosotros somos candidatos del Frente Amplio en la boleta número 9 y vamos en alianza con los compañeros que también están ahí. No, no vayas a tocarlo ahí porque va a decir que le quita la APD. Nuestras propuestas generales en términos de que es el papel de la diputación son esencialmente las siguientes. Primero, en el Congreso nuestra propuesta es legislar por hacer una real interpretación del papel del diputado. El papel del diputado no es dar hoja de zinc, receta, ni mucho menos. El papel del diputado es legislar, o sea, hacer leyes, vigilar al presidente de la república, vigilar la aplicación de la democracia y las leyes, ampliar las leyes si se considera que son obsoletas y son innecesarias, y ver cómo se manejan las leyes que en general gobiernan la vida republicana del país. Ese es el papel. Partiendo de eso, en términos de las demandas más inmediatas que tiene la sociedad dominicana, nosotros apoyaremos la creación de un fiscal independiente que persiga la corrupción y la impunidad de la república dominicana. Además de eso, proponaremos por una reforma constitucional a través de una asamblea constituyente que desmonte el actual sistema de leyes que hacen de la corrupción, la impunidad, el tráfico de influencia y el clientelismo como algo institucional. Y ustedes saben que en cualquier estado moderno está prohibido ese tipo de manejo que se da en la realidad social dominicana de las leyes, el sistema de los tribunales, prácticamente los corruptos, si no se desmonta ese sistema, están blindados. Y eso es lo que entendemos bien claro. Señor Echavarría, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Yo me interesa saber cuáles serían los proyectos legislativos que usted llevaría a la comunidad dominicana en el exterior. Usted estuvo hablando un poquito de eso, pero me gustaría que abundara un poco. Mira, por ejemplo, para nosotros poder mejorar el servicio consular, el servicio consular está bajo una ley, ¿verdad? Entonces, hay que modificar la ley de servicio exterior. Por ejemplo, el Estado Dominicano te designa a ti en un consulado como si fuera un botín de guerra. Y cuando tú llegas ahí, llegaste un pobre diario, sale millonario. Entonces, los consulados tienen que tener otra forma de nombrar a la gente. Tienen que ser nombrados bajo un salario establecido por el Estado, según los criterios que se entiendan que deben ser nombrados un consul. Y todos los arbitros del consulado deben pasar por el consulado. Por ejemplo, el famoso apotillamiento que cuenta, tú llevas a la corte a apotillar un documento que cuenta como dos o quince pesos. Y luego el consul se lo echa en los bolsillos. Los consules tienen también un sistema de hacer... Hay una interrupción ahí, por favor. Sí, hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor. Por ejemplo, los consules crean un famoso carnet. Ese carnet no va a ninguno que se vende y que un ID del consulado. Nada de eso va al fisco dominicano. Y solamente con el dinero que se pierde en el consulado de Nueva York, de Puerto Rico, de Haití, de Japón, el de Boston, el gobierno dominicano tendría una gran entrada de dólares que le sirven para apuntalar el desarrollo y también beneficiar a la comunidad dominicana que aporta un gran porcentaje de las divisas que llegan, bueno, 7.500 del año pasado, que llegan a la República Dominicana. Entonces, pues de ahí partimos. O sea, modificar la ley de servicio exterior y reestructurar todas las funciones de los consulados, modernizarlo, bajar sus tarifas, ¿verdad? Y adecuar a la realidad... Muchas gracias, Fausto. Fausto, se le acabó el tiempo de su introducción. Perdónenme. Vamos a seguir con los demás candidatos y luego usted puede seguir con su resumen de su... Muchas gracias. Ok. Vamos a seguir con las presentaciones breves de introducción de cada candidato y luego hacemos preguntas individuales. Muchas gracias, señor Echavarría. No hay problema. Gracias. Al final, como le expliqué, usted tendrá la oportunidad de contestar algunas preguntas más que le podamos hacer. Vamos a continuar en el mismo orden con el señor Germán Ramírez, que representa el Partido Reformista Social Cristiano. Germán, cuéntanos, ¿cuál es tu proyecto? En primer lugar, quiero darle la gracia a Spanish Art Professional y a todos ustedes y también a los demás aspirantes, que veo que hay bastante. A todos es un placer. Mi nombre es Germán Ramírez, candidato a diputado por el Partido Reformista. Cualquier información extra pueden entrar a la página germandiputado.com. Varias propuestas tenemos, pero quiero tocar tres esencialmente. Primero, la reinversión por las remesas. Nosotros estamos mandando más de 7 mil millones de dólares todos los años a la República Dominicana. Esto entra a la economía dominicana sin que el gobierno aporte nada y entran a nuestras familias y esto dinamiza y se convierte en poder de pago para las familias dominicanas allá. Los que pagan impuestos y el gobierno recibe beneficio de eso. Nosotros estamos proponiendo una ley para que se reinvierta parte de esa remesa aquí en la comunidad dominicana del exterior, en educación, en cultura, en promover nuestra marca país y también apoyar los pequeños y medianos negocios. Otra propuesta que tenemos es la Dominican Credit Union, una institución bancaria dominicana, como allá en la República Dominicana tenemos bancos extranjeros. Ahora la globalización nos permite eso. Puede ser el Banco de Reserva o puede ser el Banco Caribe, donde los dominicanos aquí puedan acceder a préstamos blandos para comprar casa, para negocios. Por ejemplo, ahora con esta crisis del COVID-19, muchos negocios dominicanos tuvieron que cerrar y no pudieron acceder a préstamos de toda esa ayuda federal y estatal que estaban dando. Si hubiésemos tenido una Credit Union, una institución bancaria dominicana, este hubiese sido un momento donde esos dominicanos hubiesen podido acceder y ayudar a que esos negocios no tuvieran que cerrarlos. También revisión de todas las leyes existentes. Debemos concentrar todo en una ley general del exterior, donde podamos actualizar la ley 168-166, la ley 14600 y otras leyes que supuestamente se han creado en beneficio de los dominicanos del exterior, pero que al día de hoy están obsoletas o no representan ni dan ningún beneficio a los dominicanos del exterior. Estas leyes las vamos a defender, las vamos a presentar, vamos a legislar para que los dominicanos del exterior de una vez y por todas puedan tener en verdad una representación y puedan tener leyes que puedan beneficiar nuestra comunidad aquí. Vamos a hacer un camino, un canal directo entre la comunidad dominicana y el Congreso en República Dominicana. Muchas gracias y estamos aquí a la hora. Gracias. Gracias, Germán. Gracias. Vamos a darle el paso a la señora Rosy García. Rosy García. Sí, sí, la escucho. Francisco Sandoval aquí a la hora. Y Rosa. Buenas, buenas. Gracias por la invitación. Gracias a todos, a los compañeros por estar aquí presentes y que estamos en este debate. Bueno, para mí no es un debate, es un conversatorio, porque vamos a aprender uno del otro. Entonces, tengo mi compañero de boleta, bueno, estamos los tres. Está Fausto, que ya habló, está William Terrero, y yo, una servidora que estoy en la boleta 22 de la Alianza por la Democracia y en la del Frente Amplio, boleta número 9. William y yo vamos a dividirnos las propuestas que tenemos, pero de las que voy a hablar es establecer una ley que proteja, así mismo, como estaba diciendo Germán, los envíos de las remesas y que garantice la entrega de la moneda preferida y que evite el cobro excesivo por la transferencia de las monedas. Porque aquí ahora mismo se están cobrando, están cobrando excesivamente y habemos muchos dominicanos que estamos siendo estafados y puedo dar crédito de eso porque me pasó en estas semanas. Me estaban cobrando, yo estaba mandando haciendo un envío en pesos para que lo entregaran allá en pesos y me lo estaban cobrando en dólares. Como que allá se estaba pagando en dólares y tuve que no pelear, sino que hablar para que eso no era así y nada. Tuvieron que, la transferencia tuvieron que cancelarla y hacerla de nuevo. Otra de las propuestas que tenemos es abrir una oficina en el consulado para que trabajemos todos los diputados electos, que creo que debemos todos de trabajar en conjunto para un bienestar de nuestra diáspora. Porque hay otros que, haciendo, entre la fuerza es que se hace todo. La unión hace la fuerza. Y pienso que en la oficina debemos de trabajar juntos los diputados por el bien de nuestra diáspora. Esa es una de ellas. Y otra de ellas, la última, sería someter un proyecto de ley para que se le ofrezca al viajante internacional un... Bueno, de esta va a hablar el compañero William. Ya en esas dos, porque nos dividimos las propuestas. Ok. Muchas gracias, Rosa. Gracias. Gracias por tu aporte. Ok. Vamos a darle paso ahora a la señora Elida Almonte. Elida, buenas noches. ¿Cómo está? Gracias por aceptar la invitación y acompañarnos esta noche. Buenas noches. Felicitaciones por esta iniciativa. De verdad que me siento muy halagada de ver que ustedes hayan tomado la iniciativa de crear este espacio de debate donde se puede fortalecer la democracia y, sobre todo, donde se puede educar al votante. Y a nosotros como candidatos nos obliga a asumir una postura más responsable en cuanto a lo que es la representación de nuestra comunidad al ofertarle nuestras propuestas. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches a los demás compañeros que están ahí acompañándonos. Que vaya a Germán, Rosy y a todos los demás. Un placer compartir este espacio con todos ustedes. Lo bueno es que tenemos mucha gente buena aspirando, ¿verdad? Que eso es muy importante. La comunidad tiene ahora la oportunidad de elegir algo distinto, de no elegir lo que el menú le ha ofrecido en el pasado, sino que en esta oportunidad tenemos activistas comunitarios y verdaderos representantes de la diáspora aspirando a la Diputación de Ultramar. Yo, como diputada de Ultramar, crearé las oficinas de representación del diputado en Ultramar con sede en las ciudades donde esté la mayor congregación de dominicanos. Nosotros debemos de terminar con la falta de representación y desde las oficinas es como podemos canalizar la ayuda que se le va a distribuir a los dominicanos del exterior. También, aparte de esa oficina, debe de crearse, eso está en mi entender, en mi propuesta, una oficina virtual, ya que esta circuncricción es inmensa. Entonces, no podemos llegar a todos los dominicanos, pero si existe una oficina virtual donde las personas pueden canalizar sus inquietudes, pues nosotros sí vamos a poder darles respuesta porque vamos a tener un personal entrenado para darles respuesta y si en caso de que haya que visitárselo, pues también se le hará una visita. Algo que siempre he tomado en cuenta es que en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 no se tomó en cuenta la Comunidad Dominicana del Exterior siendo nosotros una de las comunidades más productivas que más contribuimos al Producto Interno Bruto del país y es inaceptable que a la Comunidad Dominicana del Exterior este le margine de lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Yo pienso trabajar para que se nos incluya en la Estrategia Nacional de Desarrollo y que a través de nuestras remesas y de los impuestos que pagamos en el alto costo del impuesto aéreo más el impuesto que nos acaban de adjudicar por decreto el año pasado, pues que se cree el Fondo de Desarrollo para las comunidades del exterior. Con esos fondos vamos a crear lo que son becas seguros, no solo seguros de salud, sino seguros de representación jurídica para la comunidad, ya que siempre somos estafados por abogados inescrupulosos que nos utilizan y nos venden a nuestros contrarios, como si nosotros no fuéramos dominicanos, igual que a cualquier ciudadano dominicano, cuando viaja a la República Dominicana, le pueden poner impedimento de salida sin que tenga un caso que realmente amerite que se le aplique esa medida. Estos fondos que vamos a crear a través de nuestras remesas y del alto impuesto aéreo y el impuesto de turistas, más que para crear políticas de salud, van a ser para crear políticas públicas dirigidas a darles respuesta a las necesidades de la gente, como es crear el fondo de retiro. Nuestros envejecientes se pasan toda la vida trabajando por nosotros en este país y también siendo el soporte de nuestras familias en la República Dominicana. Sin embargo, sus remesas nunca son tomadas en cuenta para crear un fondo de retiro y ellos tienen que contar solamente con el que les ofrece los Estados Unidos. Entonces, vamos a trabajar en esa área. También vamos a someter la ley basta ya de feminicidios, ya que en la República Dominicana las mujeres están totalmente desprotegidas. 20 segundos. Más del 80% graduadas en la universidad y quienes constituimos más de la mitad del electorado. Seguimos siendo discriminadas porque no tenemos protección del Estado Dominicano que responda verdaderamente a los intereses de la mujer. debemos de trabajar para que la mujer tenga mayor oportunidad y es solamente creando las condiciones para que seamos tratadas en igualdad de oportunidades como lo vamos a lograr. La ley va a estar ya... Muchas gracias, Elida. Disculpa. Disculpa. Tenemos el tiempo medido, pero al final tendrás la oportunidad de continuar con tu propuesta a través de las preguntas que te dan los participantes del televidente. tenemos también al señor José Cabral. ¿Está por ahí, señor Cabral? Buenas noches. Señor Cabral, ¿está? El señor William Terrero ¿se encuentra? Sí, presente. Buenas tardes. Buenas noches, William. ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien. Gracias por su invitación al Spanish Health Profesional. Bueno, es todo suyo. Presente no, William. ¿Cuáles serían sus propuestas de llegar a usted a ser candidato? Sí, dándole paso a la propuesta que estaba diciendo mi compañera Rosa. Una de las propuestas de ley que tenemos planeada es establecer un seguro para las familias dominicanas no residentes en República Dominicana durante su estadía de visita en el país. Con las mismas condiciones de seguro de salud del sistema dominicano de seguridad social. También la fiscalización de las instituciones del Estado como lo expresa el artículo 93 de la Constitución a los fines de que ésta brinde servicios reales y efectivos a los dominicanos y dominicanas. Seguridad pública. La seguridad pública en República Dominicana es muy precaria tanto a los que viven en el país como a los que residen cuando están de estadía como a los que van cuando están de estadía. Reformar la ley orgánica de la Policía Nacional la número 590 del 16 de julio del 2016. Establecer el mecanismo de cumplimiento obligatorio de mejora de las condiciones de trabajo y salarial de la policía. Porque de modo antes de nosotros tratar de arreglar aquí donde vivimos tenemos que tratar de mejorar la economía o el país en República Dominicana para que todo salga libre. Según un estudio del Banco Central el salario el costo de vida para los dominicanos oscila entre los 31 mil pesos. hacer una propuesta de ley de incentivo para las mejoras de viviendas y adquisición de su primer terreno y su primera vivienda en la República Dominicana de los dominicanos y dominicanas que viven en el exterior. Hacer una propuesta de ley que establezca los ligamientos y obligaciones del Estado Dominicano para implementar convenios bilaterales con países en Estado con presencia dominicana y plan de acción con fines de mejorar la inserción y la reinserción laboral especial quienes no ejercen su profesión y oficio. Como usted sabe de República Dominicana vienen muchos profesionales que tienen que tomar el primer trabajo que se le ofrece y hacer y mejores sus efectivas emprendedoras. Crear un proyecto de reconocimiento de los talentos dominicanos tanto en actividades económicas laborales sociales y políticas en el extranjero. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias señor El Terrero. Vamos a continuar en el mismo orden con el señor Cirilo Moronta. Cirilo, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Señor Moronta. Parece que se retiró. En este caso... Parece, sí. Sí. Voy a hacerle una pregunta si es posible al señor Fausto Echavarría en lo que llegan a los demás participantes en lo que pasa. Señor Fausto. Dígame. En el área educativa para el desarrollo de nuestra comunidad dominicana en el exterior ¿qué proyecto nuevo usted podría planificar para presentarnos? Ya se dice nuestro candidato a Ultramar. Siguiendo la misma línea de varios de los compañeros que me han precedido los candidatos, nosotros tenemos que resolver un gran problema que es la... Yo no diría una pérdida de profesionales que hoy manejan un task que no quiere decir que sea malo ni indigno pero que pueden hacer otra labor porque no tienen el mecanismo que permita que esos profesionales ya sea mediante acuerdos de universidades o de acuerdos institucionales con instituciones del Estado esas personas puedan revalidar sus títulos o integrarse a otras carreras académicas que podrían facilitar un mejor nivel de vida e incluso una mejoría de las familias que quedan en la República Dominicana en ese aspecto. Otra cosa es que... la educación... Estoy oyendo una voz ahí por favor. Hay alguien que tiene el audio encendido por favor que pueden apagarlo mientras el señor Echavarría está hablando por favor. La educación es algo integral y pasa por la promoción de la cultura y de la entidad de los dominicanos. Yo creo que también eso debe de ir acompañado de este aspecto porque si los que tienen un tiempo aquí me pueden desmentir o no. Aquí había una laú de promoción de nuestra identidad y nuestros valores que se fue perdiendo a través de los clubes y diferentes organizaciones no gubernamentales. Hoy son pocas las que quedan que promueven nuestra identidad y nuestros valores culturales. Entonces también creo que debe ser una labor junto al liderazgo que está aquí de rescatar eso porque eso sube nuestro nivel cultural más lo que son los programas educativos de reinserción de los profesionales y todo tipo de iniciativas públicas mixtas también que puedan ser integradas al desarrollo de nuestra comunidad. Muchas gracias señor Echavarría. ¿Me permite hacerle otra pregunta por favor? Todas. Gracias, gracias. Señor Echavarría el CONDES y el INDES son instituciones establecidas para empoderar las organizaciones dominicanas en Estados Unidos. ¿Qué proyecto usted sugiere para su ampliación y desarrollo de estos dos de estas dos organizaciones? Yo hablé ahorita de modificación y creo que Germán también habló de la ley que tiene que ver con las legislaciones internacionales y el dominicano en el exterior. Eso necesita una profunda revisión porque esas instituciones realmente lo que se han no han desarrollado su papel. Entonces tenemos que hacer una nueva reingeniería ese aspecto que lo incluye a todo la definición de los consulados, cómo trabajan los consules, la ampliación del papel de los consules, etcétera, etcétera. Porque no engloba lo que la vida moderna nos ha presentado en estos momentos y además son manejadas con un criterio muy clientelar. Son medidas como hechas como alzastre. Entonces necesitamos un tipo de legislación, un tipo de instituciones que sirva a todo el mundo sin importar el partido porque cuando nosotros enviamos divisas, no dice la divisa de Frente Ángel o de ETER, no, dice la divisa de los dominicanos que estamos aquí y yo envío y todos ustedes envían y sostenemos gente allá. Entonces yo creo que tiene que haber una organización de todo ese tipo de leyes. Está sonando algo ahí, no sé qué es lo que pasa. Hello, hello. Hay interferencias. No, un segundito dime a ver si escucha. Buena. No sé qué pasa. No sé qué pasa. No sé si me oyen. Sí, Puedes seguir, Faudo. Puedes seguir. Yo lo escucho. Buenas noches. Estamos escuchando. Ok. ¿Me oyen ahí? Sí. Decía que esas instituciones fueron creadas con mucha premura y para servir a intereses incluso de empleo y cosas así. Entonces tiene que haber repensar eso. Tiene que repensarse eso. Adaptarla a la nueva realidad que sea más amplia, más dinámica y sobre todo que apunte junto, como decía Elida, una estrategia nacional de desarrollo. Esa ley, ese esas instituciones también sirven porque creo que el 75% de la divisa que llega a Santo Domingo llega de los Estados Unidos. Entiéndase Puerto Rico y todo el territorio norteamericano. Entonces tiene que haber una legislación que le dé una prioridad en la agenda nacional de desarrollo libre de clientelismo político, libre de favoritismo y que responda a los intereses de la comunidad dominicana incluyendo la comunidad del exterior. ¿Tú te callaste? Sí. ¿Tú te callaste? Hola. ¿Qué no oigo? Para las personas que nos están oyendo, desde Información al Desnudo estamos con la Asociación Hispana de la Salud colaborando con ello en la transmisión del debate de los diputados de Utramar. Desde Información al Desnudo estamos transmitiendo el debate para que la comunidad conozca la propuesta de cada uno de los simpatizantes o de los candidatos a ir a la diputación de Utramar. Parece que hay una deconexión técnica. Porque está calladito. ¿Me tienen el micrófono cerrado? José, no oigo. Nosotros estamos aquí, yo les estoy escuchando. La moderadora es que debe de tomar este... La moderadora no está parecida. A ella fue que se le cayó. Ah, ok, porque la moderadora no suena, está totalmente así. Ajá. Sí, alguien tiene que tomar el control. ¿Por qué? ¿No? y yo casi, casi me estoy excusando porque a las 8 y 30 tengo un compromiso. Y van, faltan 15 para las 8. me quedan 40 minutos para retarle 5. Es un compromiso. ¿Y entonces? No entiendo, déjame llamar a María a ver qué va. Para el candidato que planteó que quería un seguro para los dominicanos cuando van de visita a la ciudad, a Santo Domingo, ¿de dónde se sacarían los recursos? Porque cada propuesta yo pienso que tiene que tener un respaldo económico para poder ser viable. ¿Me escucharon? ¿A quién es la pregunta? Para la persona que planteó un seguro. Bueno, yo también propuse un seguro. Yo creo que fue William Terrero que propuso eso. William propuso un seguro de viajante, sí. William Terrero. ¿Cómo se sustentaría esa propuesta? ¿De dónde se sacaría el dinero? Para la persona que plantea las oficinas aquí, que yo creo que sí que debe haber una oficina para que aparezca el bendito diputado, porque yo no lo conozco, ni sé dónde se asienta el diputado de Uramara. Yo no sé si es invisible. Son tres. Son tres, pero son tres, para mí, tres fantasmas. A pesar de que entrevisté a otro candidato que fue el ganador, le coloco la cara y lo entrevisté, pero después no lo he vuelto a ver más y no sé si son invisibles. ¿Dónde se va a sustentar económicamente la posición de una oficina? ¿Estaría en el consulado, en los consulados? ¿Cómo ustedes manejan eso, lo que están planteando la oficina? Bueno, en mi caso, yo pienso que la oficina de representación del diputado de Ultramar, de yo ser electa la candidata la diputada y espero que así sea, no va a estar en el consulado. Pienso, tengo una oficina en el 50-30 de Broadway y desde ahí ya gestionaríamos junto con el consulado para darle un carácter distinto, ya que el consulado es un ente recaudador de impuestos. Nosotros vamos a hacer una oficina de servicios, entonces no queremos mezclarlo. Además, el consulado está regido por la Convención de Viena y depende totalmente de la decisión del Ejecutivo y el legislador simplemente es un representante en el Congreso y un gestor para la comunidad. Entonces, en mi caso particular, pienso instalar la oficina de representación del diputado de Ultramar con mis propios recursos para comenzar y luego vamos a sacar un porcentaje del sueldo que se le atribuye a la representación para costear lo que son los servicios que se van a estar ofreciendo en nuestra oficina. Este es mi caso. En estos momentos, el diputado invisible, los diputados invisibles, participan activamente en las reuniones del Congreso de la República Dominicana. ¿En qué tiempo estarían disponibles para acá? Porque constantemente hay reuniones. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo se imaginaría esa situación nueva? Para todos, la pregunta. Bueno, si me permiten, en realidad el diputado, una de las responsabilidades del diputado es representar. El diputado debe estar viajando constantemente para participar de las secciones en República Dominicana y tiene que estar viajando para acá, para Estados Unidos, en este caso de nosotros que estamos en la circuncisión número 3, para representar y asistir a la comunidad. Por ejemplo, nosotros tenemos el congresista, Adriano Espaillat, que tienen que ir a Washington. Adriano viaja a Washington tres o cuatro días a la semana y luego viaja aquí a Nueva York en sus oficinas tres días de la semana. Esa es la responsabilidad que tendremos que tener los diputados. Y no es difícil porque hay personas que viven de eso, por ejemplo, las azafatas, los pilotos, viven viajando todos los días. es un sacrificio, pero creo que todo el que aspire a esta posición debe estar consciente de que primero tiene que estar viajando y segundo, que tiene que estar dispuesto para esto, representar en República Dominicana, legislar en las leyes y las propuestas que presenta y representar la comunidad tanto allá como aquí. Bueno, si me permite, también en mi caso para corroborar o por lo menos contribuir con mi respuesta sobre qué haría para la comunidad ya que tiene que estar viajando constantemente al Congreso. La razón fundamental de un legislador es estar en el Congreso defendiendo los intereses de sus representados. Pero como esta es una comunidad tan especial, debemos de pensar en crear un plan ejecutivo comunitario y un plan legislativo. Mientras estamos en el Congreso debemos de tener un personal aquí que le dé respuesta a la comunidad ya que nadie puede esperar a que se haga una ley en el Congreso para resolver un problema inmediato de lo que tanto se le presentan a las familias de dominicanos en el exterior como muchos hemos visto pérdida de un familiar de diferentes asuntos hasta un acta de nacimiento que ilegalmente o absurdamente tiene una fecha de vencimiento y muchas veces la gente necesita de ayuda y de gestión para poder obtenerlo. Entonces, sí pienso que debemos de estar la mayor cantidad de tiempo en el Congreso pero también debemos de tener la capacidad de que el plan ejecutivo comunitario de respuesta inmediata a la comunidad se ofrezca desde nuestras oficinas y tener un personal calificado. Vamos a dividir el tiempo para todos. Claro. Me gustaría hacer una pregunta por favor, señor Ramírez. Perdón, ahorita preguntaron en qué se iba a sustentar el seguro médico que se podría hacer para los dominicanos si me escuchan. Sí. Dominicana. Sí, eso se establecerá a través de un fideicomiso. Igualmente se utilizará el plan de seguridad social en República Dominicana en un estudio realizado en los países europeos incluyendo Cuba cuando usted llega de visita usted tiene que comprar aunque en Cuba no es obligatorio según me comentaba mi compañera Rosa usted tiene que comprar un seguro porque si usted va a Europa tiene que comprar un seguro de salud por el tiempo que estaría en República Dominicana. Como usted sabrá la seguridad en República Dominicana es bien inestable para nosotros cuando vamos allá. Si nosotros tenemos cualquier tipo de accidente que ni Dios los quiera cuando vamos a un hospital ya sea privado o público el simple hecho de ser viajero entre comillas ya nos ponen en un pedestal como si fuéramos personas de dinero en muchos casos no es así. Una mina de barujo. Sí, somos personas trabajadoras que trabajamos aquí en factoría bodega peluquería comercio diferentes sitios y reunimos la capacidad de hacer un viaje a nuestro país pero cuando llegamos allá no estamos seguros con la alta criminalidad y la delincuencia que ocurre en nuestro país también institucional. Entonces a través de un fideicomiso ese dinero se va a recaudar. Ellos son los que se encargarán de distribuir ese dinero a través de los hospitales o de las clínicas donde el paciente vaya por ese tipo de accidente. prácticamente debería ser como que encendirse algo de emergencia porque en los países europeos a ustedes le cobran un seguro por el tiempo que está en la visita. Una pregunta. La gente que tiene la repatriación de sus muertos a República Dominicana y que por su lado ha creado un cielo diablo RD donde le ha sacado dinero a mucha gente y no le ha cumplido. ¿Cómo ustedes como diputados van a enfrentar esa situación? Hay gente que ha hablado de crear una ley incluso supuestamente se ha aprobado para ayudar a la gente a repatriar sus muertos en momentos normales porque ahora no ahora nadie lo va a repatriar pero en momentos normales. ¿Qué tipo de propuesta ustedes tienen para eso y para controlar eso que está pasando de que esa gente tiene un seguro que lo único que ha hecho es quitarle dinero a la gente y no lo han cumplido? Si me permite como me voy a retirar voy a contestar y me voy a retirar porque tengo otro compromiso. Sí, gracias Elida. Sí, muchas gracias. En cuanto a lo que es el seguro de repatriación de cadáveres que ha sido un total fraude que ha perjudicado nuestra comunidad pienso cuando sea electa desde primero a través del fondo de desarrollo que se creará para la comunidad dominicana del exterior abrir lo que son funerarias comunitarias donde las familias van a inscribirse y pagando cinco dólares mensuales van a tener un seguro de repatriación de cadáveres pero no solo un seguro también van a tener una funeraria que va a servir de soporte para que no tengamos que seguir dando tumbos y pasando sin sabores para enterrar y dar un último adiós a nuestros familiares todas mis propuestas las pueden encontrar en mi página oficial Lili Dalmonte diputada en Facebook Twitter e Instagram soy candidata diputada por el partido País Posible número 27 vamos juntos por el cambio y les pido una oportunidad para que nuestra comunidad por fin tenga la representación que merece y muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad me tengo que retirar gracias buenas noches quiero ampliar sobre el asunto de los recursos buenas noches déjenme decirle con respecto a los muertos el diputado de España Marco Cross en el 2014 tiró una iniciativa de ley para que se aprobara ese proyecto el cual no se hizo se engavetó porque resulta nosotros después que crucemos como diputados lo primero que tenemos que hacer es una reunión con los demás diputados y después una reunión con la diáspora para que entre nosotros discutamos las necesidades principales de nuestros dominicanos en el área entonces ok podemos cada cual poner una oficina pero tenemos que trabajar con la comunidad porque en realidad nosotros servimos para la comunidad como lo dice el artículo 93 de la constitución así que hay que ese tema hay que analizarlo pero no en particular sino todo lo que lleguen a diputados tienen que juntarse porque una vez ultramal significa cruzar el mal nosotros estamos de este lado nosotros representamos a los dominicanos de este lado quiere decir que la circuncrición uno que está luchando sé que lucha en cinco estados la dos y la tres una vez que logren su objetivo lo primero que tienen que hacer es hacer reunión entre ellos y dejarse ver por la comunidad para que vean que tienen unos dignos representantes de los dominicanos en el congreso es todo gracias gracias William me gustaría hacerle una pregunta Rosa García Rosa ¿estás ahí? sí dígame yo quería preguntarte Rosa ¿qué proyecto tú crees que puede presentar para fortalecer la identidad y la cultura dominicana en el exterior dentro de los desfiles y festivales dominicanos aquí en Estados Unidos bueno hay que hay que redefinir en el marco legal y regulatorio las políticas culturales y en sintonía con el modelo que tenemos aquí en Estados Unidos tenemos que desarrollar un sistema como nacional de planificación cultural sobre la base de convertir la política vamos a poner en cultura no un componente central de la política de desarrollo garantizar la participación de la ciudadanía en en los en esos mismos desfiles culturales tenemos que promover la creatividad la creatividad y la participación de todos los dominicanos en la vida cultural tenemos que promover la diversidad y la lingüística dentro de la sociedad también de la sociedad dominicana pero dentro de esos desfiles pienso que también tenemos que integrar muchos planes también diferentes diferentes vamos a poner plan sectorial de las instalaciones un plan de apoyo al arte contemporáneo también tenemos que tener también en esos desfiles algunos cambios para la cultura dominicana no es que estoy criticando los desfiles al contrario eso es eso es la dominicanidad y los dominicanos y todos los disfrutamos mucho pero también tenemos que tiene que haber más cultura más cultura que enseñe porque ahí solamente no solamente van las personas adultas ahí van la familia completa con los niños y se ven muchas cosas que no deberían tampoco de ser pero tenemos que implementar más cosas en esos desfiles mucha cultura muchas gracias muchas gracias muchas gracias nos quedan 10 minutos para finalizar con el cierre de los candidatos que se le pidan y den su disculpe tengo una pregunta hace rato para el señor Germán Ramírez que es la misma pregunta que le dice a la señora Rosa García que proyecto qué promesa él no hace cómo él haría un cambio con la cultura con la educación aquí de nosotros los dominicanos aquí en el exterior cuáles irán sus aportes y den la misma orden yo quiero que él me conteste por qué tenemos que votar por él cuál es su propuesta enfocado en la cultura sí mira nosotros tenemos una de las propuestas que nosotros tenemos somos RD que consiste nada más y nada menos que desarrollar nuestra marca país nosotros somos un país muy rico en cultura en música en comida tenemos tres ritmos que se han internacionalizado es la bachata el merengue y una variante del merengue que es el típico pero tenemos otros ritmos que no se han conocido a nivel internacional internacional y que son parte del patrimonio de la humanidad como los cocolos de San Pedro de Macorís con este proyecto de Somos RD lo que vamos a hacer junto con los líderes locales dominicanos que ya se han desarrollado en diferentes estados es aportar mediante esos desfiles y mediante esas instituciones no gubernamentales que están siendo representadas por los dominicanos aportar para que desde ahí nuestros hijos puedan aprender y puedan promocionar y puedan proyectar el baile la música aprender las artes manuales aprender la comida dominicana y también proyectar nuestros diseños por ejemplo esto que yo tengo puesto es una chacabana de Tony Boga es una prenda que está siendo muy pedida a nivel internacional sin embargo el gobierno no desarrolla un plan para que cosas como esta se puedan proyectar que nosotros logramos con esto logramos fortalecer nuestro país como marca logramos promocionar allá en república dominicana desarrollar empleo pero también desarrollamos empleo aquí porque se hacen allá se genera empleo allá pero cuando llegan aquí también por medio de los pequeños negocios como tienda también se distribuye eso genera recursos y para un país y una comunidad desarrollarse tienen que generar recursos porque deben votar por mí porque yo entiendo que puedo ser un buen representante de la comunidad dominicana porque estoy comprometido con mi comunidad porque conozco la circuncisión número uno en la mayoría de los estados porque he vivido y he estado en constante comunicación con ellos porque mis propuestas son viables y son reales porque tengo un compromiso de más de 30 años trabajando directamente con la comunidad y con el liderazgo dominicano aquí y sé que nuestro país se puede beneficiar mucho más de estos 2 millones de dominicanos que estamos afuera y puede haber una mejor relación entre República Dominicana y todo el mundo si tenemos representantes que en realidad estén comprometidos con nosotros y por eso yo creo que puedo ser un buen candidato un buen diputado para representar dignamente nuestra comunidad y por eso cuento con tu voto y espero que tú siempre tengas presente que puedes contar conmigo muchas bendiciones el pueblo dominicano y gracias a ustedes por esta gran oportunidad de comunicarme con todo este pueblo que vive en el exterior y que palpita día a día lo que pasa en República Dominicana y seguimos creciendo también aquí en Estados Unidos bendiciones muchas gracias podría yo opinar respecto a la misma pregunta por favor si yo le voy a hacer la misma pregunta a cada participante gracias disculpe hablando en este momento Williams Terrero señor Terrero el micrófono es suyo puede presentarnos porque hay que votar por usted bueno se refería a cómo organizar los desfiles dominicanos aquí en Estados Unidos en República Dominicana nosotros tenemos unas fechas que son las fechas patrias como el 26 de enero 27 de febrero la toma de posesión la la es decir la elección el 16 de mayo y la toma de posesión el 16 de agosto en Estados Unidos se aprovecha lo que es el verano que empieza 21 de junio hasta finales de agosto se hace lo que es el carnaval dominicanos o desfiles una buena propuesta sería que a través del consulado dominicano se adquiera un o un local o un terreno donde en ese terreno se pueda hacer construcción una construcción donde hay una plaza de la cultura dominicana donde los dominicanos podamos llevar nuestra familia ese día conocer de nuestra cultura crear un museo dominicano es decir una serie de hacer presentaciones con artista dominicano porque como le digo aquí el invierno es casi los 9 8 meses los demás son aprovechamos lo que es el verano pero si se hace ese espacio donde el dominicano por lo menos cuando van a la 34 a expedir su pasaporte tiene que ir en tren o en bus un local donde el dominicano pueda ir con su vehículo propio de parqueo parqueacen que claro tenga que pagar por el parqueo pero que tenga un sitio donde 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 estar que pueda llevar a sus hijos conozca la cultura dominicana que haya teatro que haya una diversidad de cosas que porque la tercera y cuarta generación de los dominicanos aquí muchos de ellos están perdiendo la hispanidad están perdiendo el hablar el español aquí en mi casa tengo que decir a los hijos míos por favor fuera el inglés pero tenemos que seguir con el español en la casa porque es nuestra raíz y tenemos siempre que incentivar en eso en eso que sigamos hablando el español y enseñar a los muchachos el español muchas gracias William muchas gracias se le acabó el tiempo ok sí el tiempo seguimos el próximo la señora Rosa García está ahí sí bueno ya le me ya le expliqué de lo de la cultura ya habló seguimos con lo siguiente ¿por qué tendríamos que votar por ti? porque exactamente eso es lo único que falta bueno adelante votar tengo 30 años ya en este país y he trabajado codo a codo con la comunidad con todas las cosas que han ocurrido últimamente en la República Dominicana Marcha Verde estoy trabajando con grupos en pro para los en contra de los feminicidios que estamos buscando algunas algo que ya pare esto de los feminicidios propuestas leyes más rígidas más fuertes trabajando codo a codo con mi comunidad necesitamos adesentar el puesto porque ahora mismo el puesto los diputados de Ultramar son no son invisibles no sabemos quiénes son y ahora mismo la comunidad dominicana aquí y en en todo Ultramar estamos huérfanos es decir que necesitamos pues si yo llego al Congreso trabajaré mano a mano con mi comunidad haré haremos siempre estar escuchándolo haciendo de vez en cuando reuniones con ellos en diferentes en diferentes boros para oír el clamor lo que ellos necesitan además estamos viviendo en lo mismo todos somos todos vivimos sabemos cómo cómo estamos y cómo cómo están los dominicanos allá y cuando queremos regresar a nuestro país con las dificultades que tenemos y espero yo poder trabajar codo a codo con los diputados de Ultramar porque lo dije desde un principio que debe de ser en conjunto que trabajemos para poder luchar y que los dominicanos en el aviar tengamos una buena representación es cuanto muchas gracias rosa el señor fausto chavarría se encuentra todavía junto con nosotros señor fausto ya el señor guilante que tienen que votar porque ellos son la mejor opción que representa nuestro país aquí en el los dominicanos en el exterior si alguien necesita hacerle una pregunta se le abrirá el micrófono para hacer una pregunta a a su candidato predilecto estamos a disposición le toca dar mi última palabra verdad si claro si bueno si el cierre creo que merezco que la comunidad y la gente y los votantes me den el favor de ser electos porque soy un militante forjado en la lucha social tanto en la república dominicana como aquí en los últimos 12 años he trabajado defendiendo en organizaciones comunitarias derechos de inquilinos yendo a la corte enfrentando a Lando defendiendo los derechos sociales de los latinos en su gran mayoría dominicanos y dominicanas y mejor y también por mejoras en el sistema escolar y a favor de leyes que han sido implementadas en el en el consejo municipal de la ciudad de Nueva York mi modesta mi modesta huella estaba presente ahí a través del centro comunitario hermana María Bel del cual fui organizador comunitario de la organización ACOM en Brooklyn y soy parte del BOA de una organización comunitaria actualmente o sea que esa es mi tradición mi medio natural son las calles son la gente en ello me siento a plenitud porque soy parte de eso soy parte del pueblo y por esa razón entiendo que las personas pueden favorecerme soy un luchador de primera línea y todas las propuestas políticas que hagamos y de leyes y todas aquellas que propongan otras personas que consideremos benefician a la mayoría estaremos en disposición de apoyarla de promoverla y de garantizar que con la presión social de la gente en las calles se logren porque recuerden que tenemos unos poderes fáticos que se oponen a todo tipo de reformas en la República Dominicana y de beneficio para nosotros los dominicanos al exterior que nos ven como parias después que nos han votado de allá nos han hecho emigrar económicamente eso pido el voto para el Frente Amplio en la boleta 9 y para los demás compañeros que vamos en la boleta 9 y en otra boleta de los compañeros de la APD muchas gracias muchas gracias señor Echavarría yo tengo una pregunta si adelante la gente que está escuchando el programa información al desnudo por Facebook y por YouTube están preguntando o sea están sugiriendo crear una ley que de cada pago de remesa por cada 100 dólares salga un dólar a un fondo que se emplee para traslado los cadáveres al país ahora mismo son 5 dólares por cada 200 que sean 4 que sean 4 más y 1 entonces también dice que se fortalezcan las instituciones culturales ya existentes con pago a los profesionales locales esa es toda la propuesta también hay otro que plantea que debiera no existir lo diputado Uramar porque hasta ahora la propuesta que han estado presentando los candidatos no se ve como algo tan importante para el país o sea no se ve como un reflejo de que real y efectivamente va a acidentar o va a crear cierta va a mellar lo que realmente está pasando en el país va a resolver problemas en el país esas son de las sugerencias que tienen las personas que lo están escuchando Puedo decir algo con eso de los diputados hay entre los dominicanos muchos parece que no hemos entendido el papel del diputado de Ultramar el diputado de Ultramar es trabajar para los dominicanos desde aquí hacia la República Dominicana la República Dominicana tiene sus diputados y sus senadores y no es cierto que como muchos dicen que bueno como se el puesto se ha se ha cogido de los diputados son fantasmas ahora mismo no han hecho ninguna representación por eso dije ahorita que hay que adecentar el puesto entonces todo el mundo cree que vamos a hacer lo mismo los dominicanos necesitan su representación y no solamente las repúblicas dominicanas que tienen representación o tienen los diputados de Ultramar hay otros hay otros que tienen sus diputados que trabajan por 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 sus por sus personas por las personas en la diáspora no solamente nosotros en Europa hay en otros países tienen su representación lo que pasa es que los dominicanos y es entendible que que no crean en el puesto por lo que está sucediendo ahora mismo pero por eso no tienen que pensar que todos vamos a hacer lo mismo y que vamos a trabajar que no no vamos a trabajar y que habemos muchos aquí de los que estamos aquí en en este conversatorio o debate tenemos queremos hacer queremos trabajar por nuestra comunidad queremos trabajar por los problemas de los dominicanos en la diáspora desde aquí hacia Santo Domingo porque lo necesitan porque hay muchos dominicanos que van y compran un terreno como decíamos y cuando vienen a verlo estafan y cuando llegan allá no le han cogido su dinero y más y el terreno no aparece y son muchas cosas que necesitan los diputados los dominicanos en la diáspora pero no por eso vamos a pensar creo que no deben bueno pensar así generalizar es pero ya sabemos por qué lo hacen y ojalá que que cambien esa manera esa manera de pensar de que todos los diputados que vamos o los que lleguen van a hacer lo mismo creo que ya es tiempo creo que ya es tiempo de que el diputado que salga electo ahora en estas elecciones trabaje para la para la comunidad es tiempo ya bueno siguiendo en el orden gracias buena yo no tengo pregunta yo no tengo pregunta habla Lucila Rutiner candidata Lucila mucho gusto gracias por entrar adelante algún comentario tengo un comentario o sea tiene que existir el problema que ha pasado en Estados Unidos es que realmente no ha habido una conexión entre diputados y la comunidad diáspora yo no le llamo diáspora porque yo no estoy muy de acuerdo con el término de diáspora porque los dominicanos venimos aquí con la idea de volver a nuestro país la diáspora no la diáspora se queda aquí y muere aquí el dominicano lucha por venir aquí hacer su economía y irse a vivir y a morir a su país pero hay una cuestión no ha habido conexión entre el aspecto político y comunidad de decir que los diputados no han tenido ni la gentileza ni la prestancia ni la responsabilidad para crear un hecho con la comunidad dominicana y estamos huérfanos uno no sabe a dónde ir uno no sabe con quién contar buenos aspectos fundamentales como el aspecto de la cultura es donde yo estoy inmersa que eso da pena los culturólogos de aquí aquí no tenemos representación dominicana en la cultura aquí tenemos unos desfiles que no presentan lo que es la dominicanidad ni en baile ni en cuestión de pintura de plasticidad de artistas plásticos ni en cuestión de poesía ni en literatura por ejemplo yo soy declamadora a mí nunca me han invitado a dar un recital a los dominicanos nunca y tengo 35 años viviendo en esta comunidad y no hay recursos tampoco para los que hacemos la vida cultural una cosa que desde que el mundo se creó la base fundamental ¿cuál es su nombre? Lucila Lucila Rutinel Domínguez ok Rutinel Domínguez el APD una de sus propuestas es hacer un proyecto de ley donde dé reconocimiento a talento dominicano en el exterior en actividad económica laboral social y política ese es uno de los proyectos que tenemos la compañera Rosa García y yo no basta con eso no basta con reconocimiento mi reconocimiento pero para qué ¿qué hago yo con un certificado? lo que yo quiero es la practicidad lo práctico que aquí los culturólogos los poetas los cantantes los artistas los compositores tengan un sueldo para vivir y vivir de eso no vivir como el que vendemos uno por ejemplo yo soy poeta y tengo que vender bicholas con dulce porque soy una profesional inmigrante y tengo que vender pastelitos para poder vivir entonces yo considero que el gobierno dominicano además de que ha sido inepto incapaz e indolente e inhumano nosotros tenemos que levantar la bandera de la libertad aquí tenemos la comunidad de William más de un millón de habitantes que haciendo un paro solamente un día sin mandar la remesa lo hacemos logro nosotros no podemos seguir siendo el sustento de la república dominicana sin recibir nada a cambio porque eso no es legal ni es normal cuando mandamos 7 mil millones de dólares a república dominicana y no nos devuelven nada no tenemos vivienda no tenemos plan de salud cuando llegamos allí no tenemos seguridad social porque nos pueden matar en eso vamos a trabajar eso lo planteamos la compañera no es que vamos a trabajar es que tenemos significar criterios los grupos que estamos aquí y seamos o no diputados seguir esta lucha que es una lucha encarnizada es una lucha de dominicanos señora Lucila ya señora Lucila buenas noches buenas le habla Aris Lico soy la moderadora de esta conversatorio que tenemos yo quiero por favor que usted me dé su nombre correcto yo sé que se llama Lucila Rutiner y aquí yo represento no no ella es invitada ella no es diputada ella no es candidata es un comentario que ella hizo candidata diputada ella sí muchas gracias a Lucila ella sí usted es candidata sí la señora Lucila una vez PhD ah ok pero no es parte de la candidatura porque no tengo dinero si tuviera 10 millones podría ser diputada porque tengo el talento pero no tengo los cuartos eso es una cosa que tenemos que cambiar también desgraciadamente no vale por ejemplo la misma dueña de este programa es una mujer meritoria tiene el programa pero no tiene el dinero para poder hacer más cosas de las que hace o sea es un problema serio que tiene la comunidad cultural y educativa y si vemos a las mujeres de San Nicol en la calle más pena nos da que ahí le da frío calor le cae la nieve y sin embargo no se le puede hacer una casita en 5 minutos muchas gracias señora Lucila yo quiero doctor por favor decir algo y cerramos cerramos el programa gracias quiero darle las gracias a la señora María Luisa no me preguntaron por qué deberían votar por mí ya pasó y conteste bueno conteste brevemente por favor que tenemos el tiempo yo pido a los dominicanos que voten por mí porque yo no voy al congreso a representar ni a los diputados ni a los senadores yo voy a representar a los dominicanos por eso quiero el voto porque yo soy parte de los dominicanos yo soy yo soy de yo mismo yo siento la necesidad que ellos sienten también es cuanto gracias 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 doctor me despido quiero dar las gracias a todos los presentes quiero darle las gracias a cada participante que tomó su tiempo para venir a compartirlo con todos y cada uno de nosotros por informarnos por abrirnos por aportar conocimientos nuevos que no teníamos en cuanto a la a la candidatura del diputado de ultramar y en cuanto a las promesas de trabajo que ellos nos ofrecen ellos son los electos el próximo 20 de julio el próximo 5 de julio del 2020 son electos de ultramar quiero recordarle y quiero que nos unamos todos en la campaña para recordar a todos el día de las elecciones ese es un deber que debemos de ejercer cada uno de nosotros como ciudadanos debemos señor de acudir al voto el próximo 5 de julio temprano las votaciones serán a 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde tienen tiempo para ir a ejercer su voto y para las personas que no tienen información donde le toca votar pueden entrar al link de la junta central electoral que dice tu voto 2020 punto com ahí pueden entrar sus datos y pueden verificar su centro de votación porque como comprenderán debido a la pandemia que estamos viviendo aquí en Estados Unidos hay muchos lugares que no estarán laborando o ejerciéndose para el derecho al voto como son las escuelas entonces tienen que ir con tiempo verificando donde le tocan votar a cada uno para que este día el día 5 de julio acudan a ejercer su voto y elijan a su candidato nosotros como el doctor y el movimiento del votante estamos comprometidos a llevar la información y educación a cada uno de ustedes estamos trabajando en un proyecto que será realizado cada lunes a las 7 de la noche donde tendrán los mismos candidatos o otros candidatos que vendrán a exponerte frente a ustedes para que sean ustedes quienes los elijan para el próximo 5 de julio como su próximo diputado o sus próximos porque son tres que vamos a elegir su próximo diputado de Ultramar una vez más muchas gracias gracias María Luisa por acompañarnos gracias por transmitir este debate a través de su programa en vivo y gracias a todos buenas noches Arislico con ustedes buenas noches gracias a todos Dante Sánchez y lo demás muchas gracias gracias a todos muchísimas gracias 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 a todos gracias a todos